Yo me enamoré Me fui pa'l baile, me embolaché, miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mi mi espalda usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Dime qué ha pasado con tu amor, que ya no lo siento como ayer Será que otro hombre a ti llegó y te olvidaste de mi querer Dime, dime qué pasó, dime lo que sucedió Si te di mi corazón, por qué buscaste otro amor Y dime lo que pasó, si te he brindado todo mi amor Y dime en qué pasé, si te brindé todo mi querer Y dime lo que pasó, si te he brindado todo mi amor Y dime en qué pasé, si te brindé todo mi querer Lápate la cara, ponte tu bolsera gordita Para salir al baile conmigo, desde madrugada Lápate la cara, ponte tu primera colorex Y tu pelo suelta y suelta, para bailar así Abre los ojos, bóngate la caja Mira que notito en la cama Abre los ojos, bóngate la caja Mira que notito en la cama Món perda lima Món perda lima Món perda lima Ey, biché, apágame la luz Tú y yo Tanto amor sincero, amor eterno Món perda Món perda Món perda Lo que dura y llega en el desierto Món perda lima Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin piedad Ahora ya te digo lo que sos Eres mentirosa, traicionera y yo me digo así Perra, tú me abandonaste como un perro Perra, ojalá te vayas al infierno Perra, tú me abandonaste como un niño Perra, por eso yo ahora te digo así ¿A quién le gusta la discoteca? Perra, 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 per No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Y arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, aunque el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, no te acabas de ir abierta La locura apasionada, mi amor Y entre un te quiero y te quiero, ando remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Y arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, aunque el día de hoy no volverá Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme De aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanza Sin esperanza perdés Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Sin esperanza que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor, amor Y yo me dedico al alcohol Porque mi negra sabe bailar, el ritmo de sabroso. Porque mi negra sabe gozar, el ritmo que traigo yo. Agacha que levanta, todo llega, 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 todo llega. Así yo te peleo, pa el to' pa' veras, aráñate y levanta, todo llega, así yo te peleo, pa del to' pa' afuera. Vamos a bailar. Dale, dale. Agacha que levanta, todo llega, así yo te peleo, pa el to' pa' afuera. Agacha que levanta, todo llega, así yo te peleo, pa del to' pa' afuera. Vamos a bailar. Es que no levanta la mano, que, que, que maneja el patrullero. ¿Qué? ¿Qué querés, papé? Ahora vas a ver. Querés tomar, querés beber, pero esta noche te quiero ver. Dale, baila, así bien tú, ella tiene ganas de champú. Te cuento cómo es la canción, vos siempre llamando la atención. Te haces la gata me chamullar, solo porque te quieres tomar mi champú. Pero baila bien tú, baila bien tú, baila bien tú. Y las mujeres nos bailan así. Más medales para abajo. Más medales para abajo. Más medales para abajo. Más medales para abajo. Más medales. Más medales para abajo. Más medales para abajo. Nos vamos acostumbrando. malo,差. lur. le vamos a dar, preparamos el amor a la muchacha, le vamos a dar, el que no jode es un bigote, la palma va, la palma va, el empuje, el empuje. Hoy la fama tan garfa tan loca, quiere chacha, por la cola, y la puja en amor remanica, tenemos en la mano un aborde, tenemos en la mano un aborde. Las pipas quieren chacha, las pipas quieren chacha, por la cola, bien bien peor, las pipas quieren chacha, las pipas quieren chacha, y los pibes le vamos a dar, al ser la mano le vamos a dar, perreo. Las pipas quieren chaca, 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 dale por la cola, bien bien peor, las pipas quieren dale buro, dale buro, dale buro, Y los primen le vamos a dar y cállate las manos le vamos a dar El que quieres el que levanta las manos El que quieres el que se ponga a agitar El que quieres el que levanta las manos El que quieres el que se ponga a agitar Madre toda biada Quiero por el plato, por la salvo, por la pasta Se te ve con grandes trofegas Te levanto tomando vino y te escucho fumando hierro Mabel, para de fumar, el alcohol te está matando Te vas para adelante, te vas para atrás Mabel, el aire está pegando Mabel, para de fumar, el cerveza está rinando Te vas para adelante, te vas para atrás Mabel, el aire está pegando El que no levanta las dos manos, le toca el amigo que está al lado Mabel, para de fumar, el aire está rinando Mabel, para de fumar, el aire está pegando 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 Mabel, para de fumar, el aire está pegando